Felicitaciones, un saludo tan importante y el agradecerle al nombre de todo el pueblo y a María. No, agradecerte a ti y a todo el pueblo, más bien, el apoyo que nos vienen dando y estos chicos están para más. Hay que apoyarlos, hay que apoyarlos. Creo que merecen ahorita que nos apoyen. Hay que invitar a todas las autoridades y a todos los pueblos, a todos los comerciantes, a todos, a todos, a todos los empresarios que apoyen a este equipo. Este equipo está para cambio. El equipo fue de menos a más, ¿no? Sí, sí. La presión, la presión siempre va a existir, pero estamos fortalecidos, estamos fortalecidos para esto, ¿no? Hemos trabajado como tú. También agradecerte a ti y a ti y a tus compañeros en la práctica. Esto lo hemos trabajado desde enero. Este es el premio de los muchachos. Gracias. Muchas gracias, profesor.